Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía, mi novia imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos. Estoy acá llevando un palo, pero espérate, si no me tranquilo que está allá, me está lavando un carro, bacanísimo, vamos a ir para allá para acá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando. Amiguito Cocote, ese carro es mío, que yo me lo saqué en la lotería. Es ideal, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, pues yo juguéla también. Ah, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos. Ah, pues también yo le voy a jugar, para suerte. Tú me doy una vuelta en tu carita. Yo te dejo de ahí una goita, pero con un colchón. ¿Cómo así que un colchón? No, con un colchón, no, con una condición. ¿Con cuál condición tú me dejas haciendo en la vuelta? Con la condición que tú me ayudas a lavar mi carita. Ah, pues también. Marquillo, ¿qué pasa en el carro yo te toca la va? Ah, a ti te toca la va? Es caro entero. ¿No? Es carretero, me tocó llevar en una puerta con ese chifo y lo menos, que se polla. Ay, ñeño, patilero, patilero. Mejor vete, que yo no era bocero. Ah, pues también entonces, no me dejes de ahí ni una vuelta. Incluso, el amiguito para siempre. Envidioso, envidioso. El amiguito para siempre. No me hable ni me encuentre. Adiós, buen feo. Voy a seguir lavándolo yo, mejor. Tú pura Marquillo. Pues no dejes de perder una vuelta. Yo voy a hablar con mi amiguito Tilla. Te voy a decir Tilla. Para que Marquillo crea. Y ese carro de nosotros. Aquí está, señor. Para cogerle para nosotros los dos. Tú verás. Chanchi, Chanchi. Por tu culpa se perdió la pelota. Pues mi culpa. Por tu culpa que tú no agarraste la pelota. Ya, ya, calla. Te vamos a buscarla. Vamos, estamos. Oh, mira los muchachos allá. Había puntuales, a ver si no he visto Tilla. Espérate. Chanchi, petaca. ¿Ustedes han visto Tilla? No, yo no lo viste, no. ¿Y tú? Yo creo que lo vi. Y fue ahí antes de ayer, allí en el Pueblo de Lucentado. ¿Y en el que está allí? Sí. Ah, pues también, gracias. Vamos a seguir. Ah, por mí no lo hay allá. No me sigo lo que yo ponía. Tilla. Dime, dime, cocote. ¿Qué tú quieres? ¿Tú viste el carro nuevo? ¿Aquí tiene Marquillo? No, no, no. ¿Qué carro? El carro de un nuevo blanco. Yo no sé. Mira. ¿Sabes cómo fue que la diga que ahí lo buscó? Diga que se sacó la lotería. ¿Qué? ¿Y qué lotería es esa para yo sacarme una también? Yo no soy de la lotería, loco. Pero yo tengo ni idea. Para mí, ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que es yo? Yo para yo ajeno. Tú le vas a decir que ese carro es del hermanito tuyo. Y así lo jajamos para los dos, oíte. Ah, pues está bien. ¿Y dónde está? Allí en su casa. Vete para tu casa, que yo lo voy a ir para allá y cada dos. Ah, pues está bien. Vamos. La nuevecita, la nuevecita. Ay, Kido, dame una vuelta en la cara. ¿Estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no dos? O vamos a jugar. Una vuelta tuya, una vuelta yo. Está bien, empújame primero. A ver. A ver, a ver. Empuja, amiguito. Yuppy, ¿qué le dices? Estoy más emocionado porque me están empujando. Ay, no, Kido, empújame tú ya. Pues está bien, amiguito. A ver, múntate. No, múntate. Qué rápido es mantener. Yuppy. Ay, guppy, guppy. Te voy a ir para atrás. Este carro se parece a uno que tiene mi manito. ¿Cómo va a ser, amiguito? Si ese carro yo me lo saqué en la lotería. Claro, el de mi manito es igualito que ese. Blanco, así se monta gente como yo. Ah, pues si de tu manito es igual que ese. Traelo para acá para ir vueltas. ¿Y cómo lo voy a traer? Si fue este que tú le robaste. ¿Cómo que yo se lo robé? ¿Tú estás comando? Oye, maiquito. Si tú no quieres problema, me voy a agarrir y vete porque la policía viene en camino. No, me voy a caer los patitos. Me voy a caer a la policía. Ese pendejo. Pico, ¿qué te crees que yo le voy a llevar a este carro? Calle, para que sea mi ley. Está feo. Abunda la caca. Abunda la caca. Pico, espera. Gracias por ver el video.